Vamos a bailar este tema de la cumbia de los piratas de San Felipe colombianos La cumbia del saxofón de Miguel, como me gusta Cumbia colombiana La ponte a bailar chubes La baila chubes, no chiques Vale Rompen los cueros, rompen los cueros Tenemos tres nueve, la mexica quina de la mueve Vamos la banda barroquera de Pedro y el Edwin Espérate güey Nubia Martín Espérate viejo Para el Chimil y el amigo Nacho Hádamelo con huevos papi El mocho simonero Y su mochita Simoemio El tití varón y los pitayos de Vallejo Wow ¿Cumbia? Con la rosa un capullo, Ceci, su nello Es un orgullo para el pepe y el tanga, simonero, su coraza Con la bata de mi secado, su nello 13 Ahí Allá para el cacahuate, mi niño El niño Aceiteros Vale Esta noche una felicitación a los dueños 13 Los aniversarios de los 11 locos Arachucho, el hueso, banda, el leto, el tanque Venga la cumbia Y que es ahora Allá para la Mongolia Reina, sin los dueños 13 de Fátima Esta noche chiponeando Para la kia que le quiere un chingo a Charlie Estaba la bata y princes Allá para todos los polilogos del Marquitos y el Moscos El amigo Daniel y el famoso Chiquis La máquina destructora Ahí va Mándame un saludo con la voz del procesador Para Alejandro y Miguelito Dice Antonio La máquina destructora Allá para el chango y el enemigo Tecolote Vámonos de Fátima El chuletón Allá para memos de los amantes de la noche El mocho solo lo cibo, congo, pancho, todo Y su mochita Ya compré otra pinche cámara de fotografía Mocho, no chingues Se lleva como 5 mil fotos el mocho Para los hermanos buena onda Tenemos 100 reglas, 104.5 y Siboney Para todos los tráculas, el bobo y el flaco Venazo y el negro Para toda la organización de los tráculas Para el bobo y Venancio Oye Venancio Para la organización de Titanes, el mono y el cuyao Échale flaco Mátame un saludo con la voz de huevos A la Survención Y Cajavos, Colón de Pizarra Tanto a la Survención Es de Chubes Ahí llegó el barquito Allá en el Cedis 30 Ahí, ahí Allá para DJ Flaco de la Caracoles de la familia Hernández Para el rojo en los oreños de la pequeña Nicoli Con las tanzas de tú eres todo para mí Mátate El cedelano Wow Vengan las encerros Con los hermanos de Fatima, delano y el manis El contorno y el famoso rojo Con un sueño 13 de Fati, Majo, Rojo, Sertanga y el Pepo Pepo Quítate el dedo que no veo El coco ¿Por qué llorás y los borrachitos el alcohol? Acaban de llegar chicos del arco Con H arco, ¿no, chingas? Arrachitos y el gordo ¿Se da? Chuna mi cumbia, chuna mi cumbia Para la onda 13 de Palma de Leñón y el Negro El saxofón de San Miguel, échale huevos Échale huevos Para Mario Todo y el Vada El nariz, el burro, el pollo, Pepe Todos los hibobochos ¡Ajá! ¿Se va? Paño, mañana es un gusto de verde a verde Escomóvil Vieira A la nariz del Diego El chubi 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 de viva ¿Se va? ¡Se fue! ¡La máquina destructora! Soy cibonero de corazón Estáje que lo dejó ¡Sí, jaja! ¡Se va! Mañana vamos a ir a la calendaria, a la calendaria Coyoacán, estaremos mañana en un baile especial donde se inicia como eso de las 8 de la noche, porque bueno, los permisos de Coyoacán es hasta las 12, allá tenemos el día de mañana, domingo, el próximo viernes festejamos nuestro aniversario número 29 en el Exbariario Olímpico, no se olvide la gente que tenga la oportunidad de ir a bailar con nosotros. Nos vemos en el Exbariario Olímpico del Metro Patitlán, en un precio verdaderamente económico, lo hacemos con el afán de que nadie se quede afuera, todo el mundo pase a bailar y a disfrutar nuestro baile de aniversario, allá estará Superdenker, Rumba Caliente, Pancho de Tepito, Sonido Estelar, El Guillo de la Calle, Sensación Caney, 50 pesos la entrada general, sí, la entrada general 50 pesos, Exbariario Olímpico. Próximo catorce de febrero, próximo viernes, allá nos vemos. La Máquina. Le den un saludo, vamos a hacer ese tema.